A contarles algunos detalles respecto de lo que son las declaraciones, las contradicciones, las sospechas. En definitiva, las hipótesis que hay con la anuencia, reitero, a esta hora de que la jueza está en estos momentos en una vivienda, junto con la policía, bajó ella, como se dice en la jerga, bajó, para estar presente en un rastrillaje raro, ¿no? Sí, es muy raro lo que está ocurriendo, pero importante y relevante a la vez. La jueza Cristina Elizabeth Poser-Penso se encuentra en estos momentos prácticamente en el punto cero, pero hablámoslo en las hipótesis, día 38, ocho imputados. Reiteramos, ¿quiénes son? Punto número uno, los primeros detenidos, Benítez, Ramírez, Millapi. ¿Quién más? Tenemos a Callaba, tenemos a Pérez también, tenemos a Laudelina, tenemos al comisario Maciel y a Méndez. Fue el último que quedó detenido la semana pasada. Este último Méndez es una ex policía. Exactamente, los ocho imputados por ocultamiento y sustracción de un menor y adulteración de prueba. Tiene una pena de 5 a 10 años de prisión, en primera instancia, lo que todavía no se pudo determinar es quién pudo haber sido coautor, partícipe en primario, partícipe secundario. Solo una participación secundaria de estos ocho imputados podría dejar en libertad algunos de los detenidos al día de hoy. Este es el objetivo, para lo que piensa la justicia. El objetivo de ellos fue sustraerlo y ocultarlo al menor. Y después el resto, o todos, lo que hicieron es ocultar pruebas o adulterarla. Adulterarla, por ejemplo, lo que presumen, el botín, colocarlo en un lugar diferente al lugar de donde desapareció. Quedó en evidencia ya que el botín fue plantado. Eso no cabe la menor duda. Con lo cual hubo alteración de pruebas. También en este punto ingresa la camioneta del matrimonio Pérez Caillava, en el sentido de que la cadena de custodia se perdió. Por eso se habla de nulidades. Por eso hay preocupación por el hecho de que podrían llegar a quedar en libertad varios de estos imputados. Si es que los abogados comienzan a utilizar artilugios, que ya han utilizado en las ampliaciones, en las declaraciones indagatorias, Javier, para ver la manera de plantear nulidades. Porque durante dos semanas la instrucción, la investigación inicial, estuvo en manos del comisario Maciel y de la policía de la provincia de Corrientes, que luego fue apartada. Por eso la preocupación. Pero lo importante a destacar es que, además de estos ocho imputados, recién tuvimos comunicación telefónica con el doctor Fernando Burlando, está pidiendo más detenciones. Quiere subir un escalón más. No quedarnos solamente en este círculo de los comensales que participaron de este almuerzo, la figura del comisario y la figura de Méndez, que es este ex comisario que fue quien presuntamente plantó el botín. Quiere subir sobre la conexión política. Por eso, repasemos a ver a quién piden. Ojo, porque Gustavo Vera, que es un hombre que ha investigado mucho el tema de la cuestión vinculada a la trata de personas, ha presentado una denuncia en las últimas horas. Después lo vamos a repasar un poquitito. Eso lo podemos destacar después. Porque él cuenta que hubo un almuerzo, un asado, un asado, en el cual se diagramó la estrategia para que vaya al lado de Lina, que después vaya al lado de Lina justamente a declarar lo que declaró en su oportunidad, en esto del accidente y todo eso. Ahora después lo vamos a contar. Ahora, pero esos ocho imputados podrían pasar a ser once si efectivamente la jueza Cristina Poser Penso hace lugar a los pedidos de detención planteados por la defensa de los padres de Lován. ¿Quiénes son? Macarena, sería la novena detenida en el caso de que la jueza lo considere la hija de la Udelina. El doctor José Codazzi, pieza fundamental, como dijo recién Javier, para trasladar a la Udelina desde el 9 de julio a Corrientes Capital para abonar la hipótesis del accidente y desviar la investigación. Y después lo que está pidiendo es la indagatoria del senador Pellegrini. No puede quedar detenido porque cosa de fuero. Lo que está pidiendo, burlando, es retirarle los fueros para ya así avanzar con una posible detención. Con lo cual, en principio son ocho, pero se quiere avanzar, al menos lo que está pidiendo la defensa de los padres de Lován. Tres, dos detenciones más y una indagatoria más y la quita de fueros a un senador provincial. Ojo que el senador provincial, si bien tiene fueros y en este caso así lo asiste el Código Penal de que no puede, digamos, no puede ser obligado a declarar en indagatoria, lo puede hacer por escrito o puede decir no voy a declarar y está asistido también. Él también puede decir no importa los fueros, yo voy y declaro. Voy y me presento y declaro. Con ese caso de Pellegrini, después vamos a avanzar con las hipótesis ahora, después vamos a armar la ruta de la Udrina con los rostros de cada uno de estos actores, concejales, senadores, llega hasta el propio gobernador Gustavo Valdés. El asado, un llamado telefónico. El llamado telefónico del gobernador Valdés. Pero estas son las hipótesis, Javier, al día de hoy, al día 38. Descartamos la del accidente, la retiramos, la retiramos porque la Udrina finalmente, bueno, a ver, el propio Maciel en declaración, después lo va a ampliar Carlitos Estrione, dijo que la Udrina le pareció una mentirosa desde el minuto cero. El propio Maciel dijo eso. La Udrina finalmente... La hipótesis está todavía. No es que la justicia... Pidió perdón la Udrina por el hecho de haber aportado el accidente y Caillaba y Pérez, el matrimonio de la Forra de Yerblanca, y dijeron, no, acá no hubo ningún accidente. O sea, hay tres de los imputados que descartan lo del accidente. De hecho, en la camioneta no se encontraron rastros de Loal. Exacto. Como virtud de un accidente. La primera que le hemos abordado, que es la que más hemos tratado, Javier, desde el día uno, es trata de personas. Una organización delictiva con contactos, con conexiones a nivel político, judicial y policial, que la policial quedó en evidencia. Que lo que hizo fue captar a Loan. Sustraerlo, ocultarlo y fines de trata. En primera instancia, recordemos los primeros días, Javier Colegas habló de adopción ilegal. Cuando hablás de adopción ilegal es captar al menor, llevarlo, en este caso, a otro país, se presumía que era el Paraguay. A partir de ahí se hace la entrega del menor. Hay un periodo de adaptación, que por lo general estos periodos de adaptación, todo de manera ilegal, son en hoteles cinco estrellas y son por dos meses. Llegan en su mayoría matrimonios desde los Estados Unidos, pero sobre todo matrimonios europeos, que llegan a Asunción, a Paraguay, ahí se le entrega al menor, se produce la adaptación durante dos meses, obtienen toda la documentación y el chiquito viaja a Europa. Tienen que ser lugares en los que, y esto es importante, tienen que ser lugares en los cuales ese matrimonio, que va a tener, entre comillas, en ablande al menor, no levante sospecha. Y me refiero, por ejemplo, a la piel, a la test del chiquito, porque en muchos otros lugares, ya sabiendo que existen este tipo de redes, a veces en algunos hoteles o en algunos lugares, apelan a esto, a saber si esta persona que llegan a instalarse con un menor de edad, pueden ser, en este caso, integrantes de una red de pedofilia, ¿o no? Exactamente, es como decís vos, pero lo cierto es que utilizan muchas veces, como decimos recién, hoteles de categoría, cinco estrellas, donde, por un lado, se hospedan los padres, y llegan después de esta red de tratas, le entregan al menor, se genera esa lógica de adaptación, inclusive, ¿sabés que en esta red de tratas funcionan psicólogos? Sí. Hay un equipo de psicólogos que trabaja justamente para entregarle a este menor, que fue sustraído. Y en estos casos, en la mayoría de los casos, casi el 80%, ¿sabés quién entrega al menor? ¿Quién? Los propios familiares. Claro. Los propios familiares, en condición de vulnerabilidad, son convencidos de que le van a dar una mejor vida al menor. Entonces, la familia, ¿qué hace? Entregarlo sin culpa. Lo entrega sin culpa a esta red, llega a este matrimonio, por general, de alto poder adquisitivo, que llegan de países europeos, llegan a Asunción, a Paraguay, se reúnen ahí, inclusive hasta hay contactos con la familia en la entrega. Pero es todo ilegal, es decir, no llega eso a la red estatal, se produce todo por izquierda. Esa fue la primera hipótesis que se manejó, adopción ilegal. Es que además, Valeria, la comercialización, es decir, el intercambio de dinero en la Argentina no está penalizado. Sí, por supuesto, la entrega ilegal y todo eso. Claro, claro, totalmente. Aparte, acá tenemos como una historia que sí nos ha marcado en cuanto a adopciones ilegales, firma en escribanía de tenencia, otorgar la tenencia de menores, y tenemos lo peor, que es nuestro pasado más negro, que ha sido la apropiación de bebés y sustitución de la identidad en la dictadura militar que tuvimos. Pero en este caso, para el caso de Loam, yo tampoco veía, de hecho estamos descartando hipótesis, que fuera el fin de la adopción. ¿Por qué? Por la edad. La edad, cinco años, ya tiene conciencia plena de su historia, su lugar, su identidad, su idioma. Es mucho más difícil colocarlos a los niños. Segunda hipótesis, a partir de lo que están manifestando, surgió también trata de personas, pero ya, un fin, todos son macabros, oscuros, ¿no? Pero este tiene una particularidad muy especial. Hablamos de explotación sexual, pedofilia, captar al menor para ingresar a una red de trata, con un valor aproximado, el menor, de 360 mil dólares. Fuimos precisos porque hemos hablado con gente que se especializa en esta cuestión a nivel internacional, que está participando del caso Loam, que nos hemos cruzado con ellos el 9 de julio, que ha colaborado, por ejemplo, con la Fundación Lucio Dupuy. Ellos hablan de tiempo de vida de un menor bajo explotación sexual, tres años de vida, captado a los cinco años, te vive hasta los ocho años. Y acá te hablan directamente, es crudo lo que vamos a decir, pero te hablan de violaciones por día, y de valores de violaciones por día. Están 200 dólares por violación, son mil dólares de recaudación por día, hacen la cuenta como una mercancía, el menor, bajo esta hipótesis, esta modalidad de explotación sexual, esta es la que empezó a crecer. Esta idea tiene también antecedentes en la provincia de Corrientes, en este sentido. Hay también mucho para prestar atención en esta materia, donde son captados los menores justamente para explotación sexual o pedofilia. Perdón, Cristian, te agrego otra ganancia que tienen, no solamente cada servicio sexual que tiene obligadamente que brindar este niño, los niños que caen en estas redes, sino también que hay todo un negocio de pornografía, en pedofilia, que hacen videos y demás en esta deep web que hablamos. Tienen negocios paralelos. Si vienen eso, ganan. Exacto, muy bien. Lo que pasa es que son todas, piensen ustedes que son todas redes internacionales, en serio, y son redes mafiosas, no son redes que, digamos, comercializan y nada más. Todas las redes vinculadas a la trata de personas son todas redes mafiosas que tienen además conexiones y hasta los mismos negocios con el narcotráfico. Perdón, la pedofilia, perdón que te interrumpa, y la pedofilia es la más pesada, porque son secretos guardados a través de gente de mucho dinero, poderosos, por eso es muy pesada la gente. Esperemos un poquito, Cristian y Valeria, me voy rápidamente a Corrientes, Alejandro nos está llamando, Alejandro, ¿qué está pasando? Javi, acaba de llegar el fiscal, ahí vemos en esa camioneta que te muestra Diego Traferi, dirigiéndose a la casa de Catalina, ¿dónde está la jueza? Ahora que en el camión de policía científica, en la parte delantera, la jueza se subió, y ahora están yendo a lo que es el campo de Catalina, a donde está la tapera, a donde está el naranjal, también seamos conscientes que ellos no lo conocían, nunca habían estado acá, así que no sé si es un tour, o están en este momento encontrando algo. Recién vino una persona de la Policía Federal a decir que es simplemente una inspección ocular, que no digamos cualquier cosa al aire, que la familia se va a preocupar. Después yo les explico cómo ser oficial de la Policía Federal, pero lo que sí les puedo llegar a decir es que en este momento están en la casa de Catalina, rumbo al naranjal. Ahora, pero está bien, está perfecto. Ahora, sería bueno que alguien, más allá de un oficial de policía, le diga, te diga a vos cómo hacer tu trabajo, por lo menos explicar algo, decir algo, está todo el país pendiente de esto, y cuando digo literalmente el país, es el país, y en otras partes del mundo también, porque Paraguay está siguiendo este caso, Uruguay lo mismo, en Brasil ha tenido repercusión, en el sur de Brasil, fundamentalmente, por tantos chicos que también están pasando por lo mismo, y los casos de vinculación, de robo de chicos, de bebés y demás. Entonces, a ver, repasamos, Alejandro, jornada importante, por lo menos para nosotros. La jueza, que nunca estuvo en un rastrillaje, llegó en la tarde, y ahora llega el fiscal. Ahora llega el fiscal, en una inspección ocular, que arrancó en la casa de quien es uno de los ambulancieros, del hospital del 9 de Julio, que también es esposo, justamente, de la directora, que prestó declaración, que recién ustedes lo mostraban, y además de eso, después de ahí, ahora, agarraron camino rumbo a lo que es la casa de Catalina, rumbo al naranjal, tanto la jueza como el fiscal. Y el fiscal vino por llamado a la jueza, porque acaba de llegar el fiscal, amagó a entrar a la casa del ambulanciero, le dijeron dónde estaba la fiscal, y salió a gran velocidad para donde se encuentra en este momento la jueza. O sea, si es solo una inspección ocular y está pasando todo esto, bueno, yo, la verdad, que hay cosas que no las voy a comprender. Un día domingo, en este horario, ¿no? O sea, es una situación que por lo menos llama la atención. Recién hablamos con Burlando, recién lo volví a llamar. Burlando me dice, acabo de llamar a la jueza, me dijo una inspección ocular. Bueno, habría que llamar al fiscal ahora, a ver si también es una inspección ocular. Ale, coincido con vos, es inédito lo que estamos observando, que esté el fiscal Mariano de Guzmán, que esté la jueza Cristina Elizabeth Poser Penso, en el lugar, en el territorio, con ese despliegue. Estás desde hoy, muy temprano, presentando esta lógica de esta actividad que llevan adelante. A las 12 llegaron. Claro, policía científica, los perros, están trabajando con mamelucos. Pero pará, hagamos, pensemos en esto. Vamos a ver la derecha, Alejandro. Sí. Es una inspección ocular. ¿De qué? Como para que tenga que estar la jueza y el fiscal. Claro. Estarán conociendo el lugar porque nunca lo habían conocido, para sacar algún tipo de hipótesis, de secretos de sumario. Se habrán dado cuenta que por ahí no tenían nada y que necesitan agarrarse de algo. La verdad, muchas cosas. Por ahí la jueza necesita hacer una reconstrucción. Ir caminando en Naranjal, de ahí ver si en diagonal se puede ir a la tapera, ver si en la tapera en realidad se puede esconder un niño y que la camioneta de los que hallaba pase la carga. Y recordemos que la hipótesis más fuerte que maneja la fiscal es niños, Naranjal, Naranjal le hacen upas a Loan, cruzan en diagonal hacia la tapera, esa escuela abandonada, de ahí le hacen upa al menor, lo cargan en la camioneta y se lo llevan. Esa es la hipótesis principal que maneja para saber qué pasó con Loan. Bueno, estará haciendo esa reconstrucción. Ahí te doy la mano. A nosotros nos frenaron acá, pero al padre de uno de los detenidos no. Ahí te doy la mano porque ellos lo que están, en su momento cuando hablamos con el fiscal Mariano de Guzmán, a quien pudimos entrevistar entrando y saliendo de la fiscalía, nos daba a entender que en realidad ellos, y la propia jueza lo dijo, lo dijo. Dijo, a ver, nuestra función es, la búsqueda de Loan tiene que ocuparse de las fuerzas federales. Es polémico lo que dijo la jueza, pero dijo, la búsqueda de Loan tiene que ocuparse de las fuerzas federales. Nosotros estamos para determinar la dinámica de delitos que hubo sobre los imputados. Tal vez es cierto lo que te dijeron, que ellos tienen que estar presentes ahí, en un momento de secreto de sumario, después de la ampliación indagatoria de la mayoría de los imputados, y tienen que terminar de cerrar, ¿para qué? Para dejarlos detenidos, para que no queden en libertad. Porque lo cierto es que lo que se está hablando, de hecho, Ale, lo hemos hablado también en Mesa de Cuatro... No, pero un juez no va a un lugar para hacer una inspección ocular, salvo que tenga algo... Pero fue la ministra de Seguridad, fue la ministra de Seguridad de Nación. Pero que sea la punta de lo villo esto. Ale, ¿te acordás el día que fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? ¿Qué presumíamos ese día? Estábamos todos... Pero menos paseada, la ministra... Sí, estoy de acuerdo. La expectativa fue otra ese día, y la expectativa que se está creando hoy, sin salir a aclararlo también. Vos tenés toda la razón en lo que decís. Tienen que dar una mínima explicación. Si están haciendo un reconocimiento, ¿por qué fue policía científica? Si están haciendo un reconocimiento, ¿por qué empezaron por ahí y no por la casa de la abuela que fue donde se dio ese almuerzo? ¿Por qué no empezaron por el Naranjal? Acá hay un montón de cuestiones que nos cierran. Pero perdón, y además, van allá, al lugar, a una inspección ocular. La jueza se trasladó... Esperen, Javi, y así podés terminar y armar todo lo que ibas a armar. La jueza se acaba de trasladar hasta la casa de Catalina, en la parte delantera del furgón de la policía científica, no en la camioneta que vino. Exacto. Y además ponen la camioneta de una manera que no podamos ver lo que están haciendo o revisando. Porque si es una inspección, es caminar, mirar y nada más. No es excavar, no es tomar muestras, no es nada por el estilo. Ojo con eso. ¿No es cierto, Ale? La situación es mínimo, es compleja y llamativa. Ahora, si se acerca alguien oficial y dice, no digan faltas cosas, no se encontró nada, solo es un inspección ocular, no armen un lío. Bueno, yo no armé el lío. Yo no llanto, no traje al fiscal, no traje a la jueza, no armé todo este despliegue. O sea, no entiendo. No digan cualquier cosa. ¿Qué es decir cualquier cosa? Que vino el fiscal, que está la jueza, que está el camión de la policía científica, que estuvieron los perros, que están haciendo un rastrillaje, no sé hasta dónde. Exacto. Bueno, por lo menos llamativo, en 38 días que estamos acá, para nosotros llamativo. Ezequiel Vázquez está con nosotros y también Marcelo Chumbita. Ezequiel es licenciado en criminalística, Marcelo Chumbita es abogado penalista también y se suma a la jornada de hoy. Vázquez, ¿qué crees que puede pasar? A ver. Mirá, quería, para aclarar un poquito la definición de inspección ocular. Cuando uno dice inspección ocular está bien que se haga este tipo de procedimiento con lo que es el área de científica, ¿sí? Por eso le denominamos inspección ocular en el lugar de los hechos. Ahora, habría que ver por qué un domingo a esta hora se hace este tipo de inspección ocular donde se acerca una jueza y un fiscal que hasta el día de hoy no habíamos visto, ¿no? Después de tantos días. Bueno, entonces, a ver qué es lo que nos quiere decir. Pero quería aclarar bien la inspección ocular porque está bien dicho si es que está trabajando científica en este momento. Doctor Chumbita. No, mi impresión es lo que dijimos y venimos diciéndose 38 días. Para mí, estuvieron viendo la causa, se dieron cuenta que hay varios agujeros para pedir nulidades y están salvando esos agujeros. Volvieron y dicen, ah, bueno, tenemos que hacer cosas que se hicieron mal para que después las defensas de todos los detenidos no nos pidan nulidades y un montón de cuestiones que van a lograr que los escarcelen a todos. Entonces, la opinión pública se los come crudos. O sea, cuando empiecen a lograr las libertades, todos los que están detenidos, porque no hay pruebas reales, lo que va a pasar es eso. Entonces, fueron y dicen, bueno, damos dos mensajes. Primero, bien que nos interesa, estamos trabajando, la justicia se preocupa y va en forma presencial. Y segundo, han leído el expediente recién ahora, no como ustedes que lo trabajaron durante un montón de semanas, no, han visto dentro del expediente algunas cosas que tienen que subsanar para evitar el pedido de nulidades. Por eso se extendió, dirías más, el secreto de sumario. Bien. Noelia, prepárame el mapa donde está Alejandro y segundo, el testimonio de este hombre que dice haber escuchado gritos de un nene en su oportunidad, porque vamos a reiterarlo. Alejandro, ¿a cuánto está de la ruta, creo, de la 123 ahí o del resto de...? Porque de Nueve de Julio está como a tres kilómetros. Digo, ¿se pasa que el auto, mostrándole a Javi Díaz? A ver. Sí, mirá, allá va un auto por la 123. Ahí lo vemos, sí. Para que tomen noción. Estamos un poco más adentro, para que tengan noción de lo que decía Balbo hoy de Burrich. Adelante de aquella casa que ahora te va a mostrar Diego Traferi, es donde se armó el despliegue de Burrich. Estamos unos 500 metros más adentro de donde se armó el despliegue de Burrich. Y ven toda esa casa que está ahí, adelante de eso, donde hoy contaba Balbo que Burrich armó todo un despliegue impresionante. Sí. Que hay animales ahí, ahí agarrados. Es el camino de acceso hacia la casa de Catalina. Por ahí pasó Loban con su padre a caballo, aquel 13 de junio, a media mañana, para ir al almuerzo de... Y del lugar donde esos 500 metros de la casa de Catalina, de la abuela, que calculan que se perdió o se lo llevaron de ahí, ¿a cuánto estás vos de ahí, de ese lugar, más o menos? De lo de Catalina, ahí estaremos a unos, por este camino sinuoso, a unos 3 kilómetros aproximadamente. Quiero mostrarte porque con los colegas fuimos marcando los puntos de interés. Mirá, fíjate, mirá, miren acá. Acá estoy yo, ahí le voy a mostrar Diego Traferi. Esto lo pueden hacer en la pantalla de atrás. Sí. ¿Ven? Sí. Acá estoy yo. Este es el caminito de arena donde estamos nosotros. ¿Ves cómo va siendo todo sinuoso? ¿Sigue la línea? Sí, totalmente. Acá está la escuela primaria llamada Tapera. Sí, no hay nada. ¿Ves? Acá, claro, acá casa de la abuela de Loan. ¿Ves que la marcamos? Sí. Última foto de Loan. Y acá tenemos el naranjal. Esto está en el maps, habrá marcado por una cuestión de... Para ubicarnos todos. Miren cómo empiezo a achicar el mapa, empiezo a achicar el mapa, empiezo a achicar el mapa, empiezo a achicar el mapa. Y acá estoy yo. Y acá está... Está muy bien. ...el naranjal. Fíjense, yo toqué en el medio el punto. Ahora voy a poner cómo llegar. Yo pongo cómo llegar, estamos a 3,2 kilómetros. Ah, perfecto. 9 minutos. 9 minutos. De la casa de Catalina. Aproximadamente. Bien. De la casa de Catalina. Excelente. Fíjense cómo es el camino todo sinuoso. Sí, totalmente. Y es camino de tierra. Acá, lo que ustedes decían, la 123. Sí, pasábamos. Miren, sí, sí, todo camino como están viendo acá. Y si yo pongo la 123, cómo llegar, estoy a... No, acá le erró. 9 kilómetros. Ah, porque me lleva dos puntos. Esperen que vamos a poner de nuevo tu ubicación. Ale, te hago una consulta. Ale, hola. Te hago una consulta. ¿Cómo llegar, dice? Bueno, toma más. ¿9 minutos en auto o 9 minutos a pie? En auto. 9 minutos en auto. Te lo digo a pie. Por favor, a pie. Por favor, a pie. 45 minutos, decía. Sí, a ver cómo llegar. Vamos a poner 47 minutos. 47 minutos a pie. 47 minutos a pie. Y a pie. Perfecto. 3,5 kilómetros, 47 minutos a pie. Sí, en auto es ese... 18 en bicicleta. Vos en auto, en una calle de esta, tenés una velocidad máxima de 30 kilómetros, 40 lo más. A veces los autos van mucho más rápido. Sí, no llegás a 30. Claro, tal cual. No llegás a 30. No llegás a 30. Miren lo que es el camino, miren lo que es. Sí, pero todo poseado y roto. Miren lo que es. La cual. Sí, imposible, mucha arena. Es importante eso. ¿Cuánto entonces de a pie? ¿Cuánto está? 43, dijeron. 47 minutos a pie. Desde? 47. Desde acá al Naranjal. Desde acá al Naranjal. O desde acá a la casa, a la casa de la abuela. Sí. Desde acá a la casa, a la casa. Sí. Ahora, ¿saben lo que me parece a mí de lugares donde está Ale? Hemos leído las declaraciones de... Millapi, las declaraciones de Callaba, las declaraciones de Pérez. Tuvimos acceso a lo que fue la declaración de Maciel. En ninguna de las declaraciones, en ninguna de las declaraciones, Alejandro, menciona el punto en el que están ustedes, los imputados. Con lo cual, si están haciendo una inspección ocular en base a lo que declararon los imputados, ese no es el lugar. Es decir, ¿por qué están ahí trabajando en ese punto en particular? Es un punto llamativo, novedoso, curioso, y que en ningún momento ninguno de los que han declarado en su defensa en estos días haya mencionado que hayan pasado por ahí, que fueron hasta esa vivienda, que en esa casa vive tal persona. Es decir, es algo que nos intriga porque es algo que no está declarado por el momento ni por imputados ni por testigos. Ni por testigos tampoco. Bueno, y que la justicia también lo dejó por alto, como decía Burlando. A ver, no llamaron a los vecinos, hicieron rastrillaje más o menos, porque si ahora lo están haciendo de vuelta, más o menos. Digo, la justicia como arrancó, ¿no?, en esa oportunidad. Pero Ale, vamos a escuchar otra vez a este... ¿Quién es este hombre que dice haber escuchado los gritos? ¿El director? Ese hombre es el esposo de la directora del hospital, que es ambulanciero. Claro, el chofer de ambulancia. Este hombre dice que escuchó tres gritos similares a un nene pidiendo ayuda. Y yo hablando con Mariano en los últimos días en vivo y demás, y con José, desestimaron eso diciendo que era... Abundo se llama. Escuchando que era alucinado, que era un chivo que tenía un grito similar a un bebé. Le pregunto dos veces y dos veces me respondieron lo mismo. Está bien. Así que, Abundio, que es quien vive en esta casa, es quien escucha esos tres gritos y obviamente declara y lo cuenta. Y la familia, tanto Mariano como José, dicen que es un chivo, que podría haber sido un chivo seguramente. No tomaron eso como algo principal. Bueno, se ve que la jueza lo toma de otra manera. Sin embargo, el testigo dijo esto cuando estuvo frente a la justicia. Atención con esto, escuchen. Bueno, y después tenemos un conviche ahí en el campo, más adelante, cerca de la doña Catalina, un kilómetro, allá está la casa esa. Y le llamamos yo y me dice, que es que se ha perdido una criatura acá en la zona. Y bueno, en eso es que entra la policía y eso. Y de ahí a uno ya queda atento, dice, qué es lo que es. Y bueno, en eso de que le terminé de hablar con él, que fue a las 6.40, por ahí, más o menos de ahí. De la tarde. De la tarde. Y yo le pregunté, chico, bueno, en eso ya salgo de mi campo, para ir a mirar cuando yo escucho, yo escuché un grito, ¿viste? Escuché el grito de tres veces. ¿Dónde? En la dirección de mi campo, de mi casa, vio. Y un grito ese, vio como llamándole a la madre, no sé. ¿Era de criatura? No, de criatura. Y un grito como de asustado. Como de desesperación. Como de desesperación. Exactamente. Bueno, a ver, esta declaración, como todo testigo, doctor Chumbita, Valeria, es bajo juramento. Sí. Es decir, verdad, siempre. 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 Digamos, y más allá que se puede equivocar, el hombre lo dice, mire, yo escuché esto. Además se le nota que es transparente, como vos decías antes, es una persona de campo. Los fiscales, quienes toman, están avesados a poder interpretar también si hay algún halo de mentira. Sí. Lo vimos todos recién, no parece. Y él afirma que es una criatura. No va a confundir un chivo o algún animal con una criatura. Una criatura que dice mamá. Ahí faltaría la repregunta, ¿no? Bueno, y usted, ¿qué hizo? Sí, Alejandro. ¿Qué hizo? Sí, Alejandro. ¿Se puede googlear el sonido? Le digo, pero yo se me ocurre ahora. Por ahí podemos googlear el sonido de escucharlo. Yo, la verdad, no tengo noción de cómo guita un chivo. Si es similar a un bebé. El sonido de una chiva o de un chivo. Bueno, ahora vamos a notar. Sí, qué sé yo. Pero que sabés que está bien, porque tenemos que buscarle la vuelta. Porque él no dijo llanto. Él no dijo llanto. Él dijo pedido de auxilio a la mamá. Claro. Porque viste que a veces escuchás llorar a un gatito, a un cachorro, y podés confundirlo con un bebé también, con un niño, pero no decir palabras. Sí, pero vos cuando afinas el oído... Claro, tres veces dijo. Nosotros estamos en una ciudad. Es distinto. Los sonidos... Bueno, ustedes que estuvieron allí, en el campo traviesa, vos escuchás un ruido y más o menos diferenciás. Y vos le preguntás lo del lugar, y te dicen, no, no, ese es el tractor de Don González que lo acaba de encender. Y para vos era un camión que estaba pasando por la ruta. Tal cual. Ellos tienen muy bien diferenciados los sonidos. Por eso digo, qué sé yo, de un chivo que... No sé cómo decirlo. A escuchar a un nene que dice, mamá, gritando, porque él dice que gritó, no gritó, ma, gritó mamá. Tres veces. Llama la atención. Qué sé yo, tal vez lo desestimaron después, pero este hombre, como dice Chumbita, el doctor Chumbita, resultó medianamente creíble, Alejandro, ¿no? O sea, el relato es muy creíble, y también la desestimación es creíble. Ahora, yo la verdad, discúlpeme, pero no tengo el sonido de un animal que sea. A veces un gato, ¿verdad? Se escucha como que dice mamá. Se llora. Yo acá no he visto muchos gatos en el campo. No, mamá. Claro, cuando un gato está en celo, el gato cuando llora, parece un similar, un ruido como si fuese mamá, un nene llorando. Pero no sé, no sé si un chivo es como un niño pidiendo auxilio, porque él dice, escuché tres veces un pedido como de auxilio. Mirá, vamos a reparar en eso. Creo que es así correcto lo que digo, ¿no? Sí, a ver el sonido de un chivo. Un auxilio. Tenemos, tenemos el sonido. A ver, ¿cómo es? Es distinto. No es una palabra. Es distinto. Digamos, alguien que vive en el campo, que conoce, que conoce, está acostumbrado a los chivos. Por ahí nosotros, hasta nosotros podemos decir, ¿qué fue? Un silbato, una corneta, algo, y cualquiera del campo te dice, no, eso es un chivo. Una bocina. O una bocina. ¿No es cierto? Entonces digo, por eso nosotros ponemos estos sonidos también. Porque la justicia lo debe hacer. Yo me quiero imaginar que, a ver, vamos a escuchar un sonido, a ver cómo es, si puede ser igual o no. Igual los peritos, están más acostumbrados con otra cosa. Bueno, en este caso, no sé qué medida tomarán tampoco. Javier, vos, Javier Ale, lo que estoy observando, es que ya bajó el sol, y en otras oportunidades, Ale, los rastrillajes, a esta altura de la tarde, comenzaban a terminar. Se comenzaban a retirar las fuerzas federales, para volver a trabajar mañana por la mañana. Lo que veo es que, están ahí firmes, firmes. Aparte, inspección ocular de noche. Eso va a ser de noche. Claro, inspección ocular de noche, me parece curioso. De hecho, todo lo que ocurrió, ocurrió durante el día. Ahí van a buscar a la jueza, pará. A ver, En esa camioneta llegó la jueza, y está yendo rumbo a la casa, de Catalina. La misma camioneta, que vino a buscar a la jueza. En vez de retirarse, siguen entrando. Ahora, puede ser que, o puede ser que la jueza salga ahora, porque recordemos que la jueza se transportó, en el camión de la científica. Ale, ¿te puede hacer una consulta? en la parte de delante, por ahí la van a ir a buscar ahora, por ahí en minutos ya. Puede ser. Sí. Ale, ¿quién está ahora con la abuela en la casa? Porque me acuerdo que en el primer tramo, se quedó a vivir con ella, la Udelina. Ah, está absolutamente sola. Sí, sí, la jueza siempre vive sola, hay una custodia de PFA siempre en la puerta, pero siempre ha estado sola en la casa. Por eso ahora, la fiscal hasta puede ir a hablar con ella, pudo haber hecho el recorrido, no lo sabemos. Ahora cuando salga, estimo que va a dar algún tipo de explicación. Debe darla, debe darla, sin perjudicar el secreto de sumario a la población, debe dar una respuesta, porque esto no se puede mantener así. La jueza Poser Penso ha fundado declaraciones en la puerta de su juzgado en Goya, en tres o cuatro oportunidades, bajó la ventanilla y nos habló. Hay que ver si en esta oportunidad lo hace, pero no es una jueza que mantenga un silencio absoluto. Puede mandar un comunicado también, no necesitamos que sea su palabra, pero hay que decir qué pasó hoy.